Este es un breve informativo de Noticias 12. Realizan el tercer simulacro nacional de protección a la vida en situaciones de multiamenazas. Varios departamentos de Nicaragua reportan afectaciones por lluvias caídas recientemente. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma a la Ley Reguladora del Instituto Nacional Tecnológico. El sector porcicultor con buenas expectativas de cierre para este 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.